La canalización de estas criadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti, seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Hola mis cuervitos, vamos a dar tiempo para que las cartas reciban la luz del universo Para obtener una lectura clara y concisa Dejamos un momento Y nos muestra que la carta de la muerte La justicia El 10 de espadas Nos espera una lectura muy fuerte pero positiva A fin de cuentas existe un cambio radical y rápido Contundente amigos Veremos que nos dice la carta de la muerte Esta carta a veces nos da un poco de miedo verla Pero casi siempre con una de las cartas que le acompaña Significa un corte abrupto Un fin de una situación Generalmente algo que no nos agrada Y nos estanca En lo espiritual Es el principio transformador que renueva todas las cosas Transmutación Transformación radical Movimiento de evolución Que se opone al estancamiento Renacimiento como corte de ligaduras Nos dice Que algo debe terminar Esta puede ser una experiencia penosa o liberadora Según se sepa aceptar y reconocer la necesidad de un final Indica un cambio importante El final de algo que estamos esperando La transformación completa de un negocio Que nos abre la puerta a una experiencia totalmente nueva También puede significar una enfermedad penosa Pero en este caso por las cartas que le acompañan No es así El número 13 es un número cabalístico En hechicería se dice, se cuenta que Es un número de mala suerte Pero en lo espiritual Yo lo relaciono con la dosa Freya Una diosa germana del amor Va unido siempre a la luna Magia pura, mis cuerditos Fíjense bien en la carta Esta lleva un estandarte de la rosa mística Que significa vida En el horizonte se mira el sol Con resplandores de inmortalidad Sigamos con la justicia Este es un arcano mayor Y el número 11 La ley del karma es la ley que rige el universo Para su armonía y potencia conservadora Equilibrio, lógica, imparcialidad, integridad y disciplina En este tiempo deben conservar un pensamiento equilibrado Previene también de pensamientos idealistas Más sin embargo Para los mesurados llega la recompensa del equilibrio Que se observa en la balanza Y en la espada es la firmeza Para los que hicieron mal uso de sus poderes Para algunos puede estar pasando por un divorcio Acuerdos y formalidades legales Pero llegan a un equilibrio justo Tiempo de encontrar el equilibrio emocional En el tarot de Ryder es el arcano número 8 Que es equivalente a la carta de la fuerza Junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza Es una de las cuatro virtudes cardinales Si observas la figura está sentada entre dos fuertes pilares Posición similar como la gran sacerdotisa Tú tienes el poder Una consideración especial es que Tienes que lograr el equilibrio interno No debes apresurarte Recuerda que todo es a tiempo divino El número 11 no espiritual Es el símbolo de los deseos de tu corazón Por último Tenemos el 10 de espadas Viéndole brutalmente Se ven luchas y conflictos Pero con lo anterior Se alcanza la victoria Así que Nada de depresiones ni llantos Que estancan el alma Esta carta nos salió hace dos triadas Se está gestando un gran final Y este, mis cuervitos, ya llegó Mente positiva en cuerpo sano Alegría y prosperidad Recomiendo no tener odios en tu corazón Ya pasó, ya se fue Rip Esta carta es el número 10 Que también es el número 1 Que significa la unificación del universo Liderazgo puros y comienzos Conclusión Tus tiempos difíciles ya terminan Todo se abre a la luz Es el camino que debes tomar con confianza Y paso firme Que no te agarre el desprevenido Pues llega abruptamente para tu plenitud Salud, física y mental En el amor déjate llevar No te resistas Ahora los dejo Con un consejo de 8 Y los ángeles Gracias, gracias, gracias 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 Suscríbase, suscríbase, suscríbase Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye bye Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbase!